El increíble caso de Marianne Bachmeier. Marianne Bachmeier, una mujer alemana, en 1981 acribilló a tiros al asesino de su hija durante su juicio, en la sala del Tribunal de Distrito de Lubeck. El 5 de mayo de 1980, su hija Anna quería faltar a clases porque tenía un plan, ir a la casa del carnicero Klaus Grabowski, que le había prometido que la dejaría jugar con sus gatos. La pequeña Anna no sabía que el carnicero de su barrio también tenía un plan, secuestrarla, abusarla y asesinarla. El asesinato de Anna destruyó a Marianne, por eso un año después, ella con una pistola Beretta M1934, se hizo presente en el tercer día del juicio del asesino de su hija. Marianne entró en la sala de audiencias cuando Grabowski ya estaba sentado en el banquillo de los acusados, caminó rígida y sin expresión hasta ponerse detrás de él y gatilló. En 1983 fue condenada a seis años de prisión, pero solo cumplió tres.